Yo me llamo Luis Gustavo Silva Faseca, mi edad es de 18 años, yo vivo acá, a los 50 metros de donde está el proyecto. A vos que te detuvieron. Sí, yo iba para mi trabajo muy de mañana, eran las 6.55, yo siempre salgo faltando 5 de mi casa para el trabajo, yo trabajo en Ferretería Sardinal, y ahí cuando soy detenido, agresivamente, y yo iba tranquilamente, yo vi que estaban los policías ahí, me comenzaron a decir cosas, yo le dije, oficial, respeté su uniforme, le digo, ya, pasé por donde había una pelota, pero yo nunca vi que arriba había, y donde voy, pasé como tres policías, ellos vinieron y me pararon, ya me pararon, me requisaron todo, revisaron mis pertenencias, todo lo que tenía, y ahí me bajaron del puente abajo, y ahí uno de los policías me metió un manazo en el pecho, cuando yo ni me estaba resistiendo, todo, todo porque él no contó bien una plata que yo tenía, porque yo le dije, ahí tengo 22 mil colones, le digo, no, aquí hay 15 mil, no, 17 mil, y me metió, ¿qué me estás diciendo? que te lo estoy robando, y pa, me metió un manazo en el pecho, cuando yo no estaba, o sea, haciendo nada malo, yo le dije, cuente bien, y ahí fue donde me agredió. ¿Te dijeron por qué te detenían? En el momento no, hasta después, cuando fui al juzgado, fue el que me detenían. Ajá, ¿había pasado algo ese día? No, si eran las 6 y 55, yo estaba, iba para mi trabajo, no por mañana. Fue al día siguiente, del día de la manifestación que hubo acá, que me detuvieron a mí, a las 6 y 55 de la mañana, cuando yo me dirigía hacia mi trabajo. Ajá, ¿y a dónde te llevaron? Primero, me tuvieron acá, detenido, como una hora, y después me mandaron para Santa Cruz, y de las 6 y 55 me detuvieron hasta las 3 de la tarde, y por ahí, como a las 4 ya, el abogado llegó y... ¿Qué hiciste el día anterior? Trabajando, yo tengo grabaciones en mi trabajo, y mañana me las va a dar mi jefe, porque yo ya las pedí, donde yo salgo, que estoy trabajando, todo el día, pase trabajando, todo el día, solo a mediodía que vengo, almuerzo, y vuelto para atrás. ¿Y a qué horas, a qué horas es que empiezas a trabajar? De 7 a 12, y de 1 a 5. Y ahí me acusaron, ¿verdad? No me acuerdo bien, me acusaron que, Jay, que fregamos unas patrullas, dice que fregamos unas patrullas, y que le corría la autoridad, y que me anduvieron persiguiendo de un potrero, que en ningún momento yo anduve. ¿Qué te decían los policías cuando pasaste por el puente? Ah, maricón. Que, que... Que nos íbamos a encontrar en la calle, me dijeron. Que ahora sí, iba a apagar. Que ellos me hayan dicho que me iban a ver. O sea, nos teníamos que ver, ellos me dijeron. Y me comenzaron a decir maricón, cosas así. ¿Algún policía lo conocías? No, ninguno. ¿Alguno te dijo su nombre? No, ninguno. ¿Estaban armados? Sí. Todos están armados. No, no me dieron medidas cautelares, no me dieron. ¿Y cuándo es el juicio? No me dijeron nada. Bueno, la juez, creo que es la juez, ¿verdad? Y el fallo era el nombre mío cuando... O sea, cuando yo gané, ¿verdad? Falló a favor mío, pero la fiscal apeló. ¿Qué dijo la juez? ¿Que no dio un juicio? Sí, me dejó en libertad ya, ¿verdad? Me había dejado ya en libertad, pero la fiscal apeló. Cuando ya ella había dado que no, que no me iba a poner medidas en ninguna cautelares, porque yo no había hecho nada. ¿Cuántos policías había? Como unos 10 policías había. 10 policías. Pero... Bueno, los que estaban, ¿verdad? Los que me detuvieron en la pelota, porque me hicieron una pelota alrededor, ¿verdad? Pero habían otros... Otros 20 por allá. Es que habían muchos. ¿En dónde estaban? ¿Antes del puente o después del puente? Estaban. Una pelota antes del puente y otra arriba. Y... Pero usted detuvieron una hacia allá. Arriba. Cerca de la salida a la calle. Cerca de la salida de la calle. Y me dijeron que... Que... Él dijo que me reconozco, que me reconozco, que yo andaba en nada. El día que hubo aquí, él... ¿Qué dijo la jueza? Bueno, ella dijo... Es que no me recuerdo bien, pero... Dijo que no, que no me iba a poner ni medidas cautelares, ni nada, porque... O sea, porque James... O sea, las leyes, todas las leyes... Que James... Como le digo... Dijo ahí... O sea, me respaldaban a mí, porque... En caso que realmente yo hubiera andado en eso, yo tenía... Yo tengo derecho a... A... ¿Cómo es? ¿Huelga la huelga? ¿Cómo es? A protestar. A protestar pacíficamente. Pero yo no andaba en eso, ni nada, ni por cerca. Lo que no entiendo yo. ¿Y por qué estaban protestando los vecinos? Yo no sé. Bueno, es porque James... Quieren llevar el agua y... Y los tubos son exageradamente grandes para... O sea, si quieren agua para... Para las casas, que realmente es lo que... Supuestamente ellos dicen... ¿Por qué van a ocupar un tubo de este vuelo? No entiendo yo como así. Cuando realmente... Los normales aquí, que pasan por acá... Son como así, pequeños. A esto es demasiado grande. Entonces, también hay que ponerse a pensar que eso... Mentira que es para las casas, para los ciudadanos de ahí, del pueblo. Eso es para las grandes empresas. Muchas gracias. 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 Gracias.